Función valor absoluto La función valor absoluto tú la sabes desde primaria ¿Qué te explicaron? Cuando te empezaron a explicar los números negativos te dijeron La función valor absoluto Si un número es negativo le cambia el signo Si es positivo lo dejas igual Te lo dijeron Se representa así Pero yo prefiero ponerla a trozo Es decir, la función valor absoluto es Si el número es mayor o igual que cero Se deja igual ¿Vale? Pero si es menor que cero se le cambia el signo ¿Cómo te ha quedado? No lo esperaba No lo esperaba, ¿no? Te la había dibujado y todo Te la había dibujado porque es muy bonita La función x Es una correcta así, ¿vale? Pero si tú dices que los números negativos Se vuelven positivos Le tienes que dar la vuelta a esta parte Así que te queda esto Un pico Entonces, los problemas Los ejercicios que hay aquí es Representa una función con valor absoluto Por ejemplo, representa Valor absoluto de 2x menos 6 Entonces, tú primero la tienes que pasar a trozo ¿Vale? ¿Cómo? 1 Igual o lo de dentro a cero ¿Vale? Rayita En vez de rayita Bueno, estudio el signo ¿Cómo estudio el signo? Me hago una rayita Y ahora estudio el signo 4 y 2 Por ejemplo Para 4 vale 2 Que es positivo Se queda igual Para 2 Da menos 2 Negativo Se le da la vuelta Y pega la vuelta Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida Sisto Que no me desea Bueno, se le da la vuelta Pero yo eso como lo represento O tú pones Cuando x es menor que 3 Y cuando x es mayor o igual que 3 Aquí se deja igual Porque es positiva Y aquí cuando es negativa Se le cambia el signo A todo O sea, sería al final 6 menos 2x ¿Vale? Esta es la fase Esta es la fase Cuando hay una l-a-la A menos 3 Buena la vez Cuando hay una l-a-la Y aquí Cuidado